Salarios de respuesta deportiva, hoy me tocó ver un partido muy emocionante protagonizado por Alejandro Mendoza de Bolivia un jugador que ha mejorado muchísimo, de la última vez que lo vi acá tuvo un repunte de un 40-50% en su tenis buen saque, buena derecha, inteligencia, muy fuerte, ¿cómo estás Alejandro? Muy bien, muchas gracias, feliz de esta victoria y de empezar con el pie derecho en este torneo que es muy importante para mí Tú eres de La Paz Sí, de La Paz, ¿cuántos metros sobre el nivel de mar se juega ahí? 3.600 metros De entrada, el que llegue tiene que tomar té de coca y si toma té de coca y le mandas un antidoping, lo multan O sea, esto se dice que el que llegue va a sufrir mucho porque adaptarse a 3.600 metros sobre el nivel de mar está muy duro, ¿no? Es difícil, es difícil, si falta mucho el aire, se ahoga uno ahí en puntos donde hay mucho peloteo, es complicado jugar ahí Ahora, hoy te vi sacar muy bien, pero curiosamente te rompí el hechazo y luego le rompías el hechazo O sea, tu servicio estaba potente, manejas bien la altura Y voy a contarles algo y después me voy a dejar hablar El señor iba perdiendo, perdió el primer set, el set fue en parejo, ¿cómo fue el primer set? 7-5 Y luego el hechazo iba 5-4-40-15 De hecho yo me paré porque dije, bueno, ya perdió mi cuate Y no, de repente, ya estaba haciendo otras notas y de repente veo un tercer set Cuenta qué pasó ahí Bueno, en el primer set yo tuve muchas chances, de hecho tuve un set point 5-4 sacando él y tuve un set point Que yo la había visto mala, o sea, como doble falta Pero se jugó el punto y lo perdí Después en el siguiente game me cobraron un foot foul En un momento importante, me quebró el saque en el 5-1 Sacó muy bien el siguiente game y me ganó el set En el segundo me quebró el saque de entrada Se puso 2-0 Y después sacó 5-4 él, 40-15 Y ahí sí estaba bastante frustrado, no sé, sentía muchos Pero cuenta lo que realmente ibas a hacer Estaba ya presa de la desesperación Si quieres platícala porque la escuchamos a nivel de cuates Sí, en el 5-4-40-15 pensé en devolver la pelota fuera de la cancha Porque estaba de verdad muy enojado, sentía que podía haber ganado el partido Y en ese momento ya como que lo sentía perdido Pero dije, bueno, vamos a lucharla, vamos a meter la bola Y a ver qué pasa si él sale a ganarlo Me puse luchador y las cosas se dieron ¿Crees que se le amarró la mano al chango? También puede ser, sí, porque aquí en la altura es difícil jugar Si es que dudas un poco, se te van las bolas Y yo en ese momento me puse firme, me puse a meter la bola Me jugué un par de bolas muy buenas y pude ganar el segundo set Y en el tercero estuve muy bien, muy firme de saque, devolviendo y metiéndolo a peloteros Yo nunca te había visto jugar así ¿Qué hiciste para mejorar o donde te había visto no estabas a tu nivel? No, este... Sí, entreno muchísimo, mucho físico Y creo que me siento muy bien, muy fuerte físicamente Y eso también me da confianza en mi tenis Bueno, físicamente pares el luchador Si te metes a la lucha libre le puedes partir la moda a cualquiera Digo, físicamente eres un cuate fuerte ¿Cuánto mides? Un 83 Bueno, y con el físico que tienes, pues te puedes bajar con el que quieras Este, pero lo que me llamó mucho la atención Y voy a ser muy honesto y perdonar Yo no, yo te voy a jugar y decíste ¿Para qué viaja? Lo llegué a decir una vez Hoy, hoy todos los tenistas dijeron O sea, dejaste a todos, incluyéndome a mí Con la boca abierta Porque esos partidos No cualquiera los gana Al rival que le ganaste En vísperas de una serie de Copa Davis Que viene Bolivia contra Perú en La Paz En febrero, del 2 al 6 de febrero Y eso es un golpe psicológico muy fuerte para los peruanos Sí, bueno, esperemos que las cosas se den a favor nuestra en febrero en la Copa Davis Contábamos con Udo Delien Que lastimosamente hace una semana se lesionó en los Juegos Bolivarianos en Colombia Y va a tener una operación de muñeca Así que no va a estar con nosotros, casi seguro que no va a estar con nosotros ¿Qué le pasó? Parece que se rompió algo así el tendón triangular de la muñeca En un revés Y lamentablemente va a estar unos dos meses, tres meses afuera Muy bien, de hecho hace dos semanas en un Challenger vino, o sea, hizo semifinal Le ganó a Berlog en dos sets, le ganó a Marcelo Arevalo jugando un tenis demasiado, muy alto Y nosotros lo teníamos en cuenta para la Copa Davis y pensábamos que iba a ser una victoria casi segura en los singles Pero lamentablemente se lesionó y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ganar esa serie en febrero en La Paz Lo reitero, si juegas como jugaste hoy, le puedes ganar a cualquiera porque hoy también tú ya usaste un crecimiento en tu tenis Pero no me contestaste bien, o sea, para mejorar tus golpes hiciste físico o estuviste trabajando la técnica No, claro que estuve entrenando mucho tenis ¿Qué entrenaste? Quiero que seas específico ¿Qué hacías? ¿Cuántas horas? ¿Cómo? Estuve viajando mucho a torneos Y en los mismos torneos estuve entrenando mucho direcciones, movilidad, el entrar y salir de la cancha, no quedarme parado Y creo que me he sentido mucho mejor en ese sentido con mi tenis Pero un plus ha sido el mejorar físicamente, eso me da confianza también Y he podido desarrollar hoy el tenis que como me gusta jugarlo, o sea, con mucho slice, mucha variación de juego Y pegándolo a la derecha sin cuidar tanto, buscando un poquito más, metiéndome a la volea Así que creo que esa ha sido la gran mejora Estuvo padre, la verdad es que yo hacía mucho, que en un future no me divertía Porque hubo morbo O sea, estaba, tú imagínate el partido, tres horas, dos horas, cincuenta y cinco minutos Entonces, cuando ves ese tipo de partidos, te da morbo Porque dices, si se lo chuta, no lo chuta, o si da la sorpresa, o el otro gana O si le agarra la mano al chango Y la verdad, pues te felicito Alejandro, él es una persona que ha sido guerrero ¿Cómo le haces para viajar? Porque yo noto, y también porque te conozco, que has hecho un verdadero esfuerzo Porque el tenis no deja dinero en los futuros Prácticamente uno paga por estar en esto Sí, bueno, sí, es muy complicado Yo, gracias a Dios, tengo el apoyo familiar Y ahora, estos últimos meses, un apoyo del Comité Olímpico Boliviano Como preparación para los Juegos, o de sur, que serán el próximo año En Cochabamba, en Bolivia Así que eso ha sido un gran apoyo para viajar Pero sí, como dices, es un esfuerzo bastante grande El buscar siempre los vuelos más baratos O hotel, o casas económicas Y tratar de comer más Las cajas económicas ya son una opción, ¿verdad? Sí, claro De hecho, ahora nos estamos quedando con nosotros dos bolivianos En una casa de Airbnb Donde pagamos mucho menos que un hotel Entonces, vamos buscando las formas para seguir en la lucha Sí, eso fue una solución Pero, ¿qué pasa cuando te rentan una casa y resulta que son secuestradores? Los que te rentan la casa Bueno, pasa de todo Bueno, a ti no te van a secuestrar Pero imagínate que los que te rentan son ladrones, ¿no? Y no sabes a dónde llegas Normalmente en esas aplicaciones como Airbnb es difícil Porque salen los datos de la persona que te está alquilando en el departamento También los Uber, si los Uber Ya hay historias de secuenzos, nos digo Sí, sí, bueno A ver, platícales a la gente que no viaja con ese tipo ¿Qué es eso que dijiste? Airbnb Airbnb A ver, repítelo Airbnb ¿Qué es eso? Explícale Es una aplicación donde uno puede rentar un cuarto, un departamento O hasta una casa completa Y es bastante económico Normalmente es mucho más económico que pagar un hotel Si un hotel lo pagas en 500 pesos mexicanos Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea ¿Cuánto te cuesta? Ahorita nosotros estamos pagando 10, 11 dólares la noche ¿Por persona? Que son 200 y algo pesos ¿Por persona? Por persona ¿Y qué tienes ahí? No, estamos en una casa muy linda La verdad Hemos tenido suerte en encontrar este ¿Y tiene lavadora y todo? Me parece que sí Es que yo llegué ahora en la madrugada Ayer tuve problemas con el vuelo ¿Y tenía colchón? Sí, más bien sí Cada uno con su cama Es que no te imaginas por 200 pesos que vas a agarrar Sí, no, es una muy buena opción ¿Sí? Muchos jugadores están tomando O sea, tienes tu casita, tu colchón Y tenía buenas sábadas Porque ya se abrió Bien, muy bien Muy bien la casa De hecho, son muy buenas personas Me hicieron un buenísimo desayuno y todo Están a tus órdenes Sí Y además, si se descuidan Y la hija está bonita Pues tal vez te la llevas a Bolivia Pues oye El que abre su casa Oye, a ver ¿Qué pasaría Si son casas donde te integras con una familia? A veces, ¿no? Te encuentran un cuarto en una casa Sí ¿Y qué pasa si ves a la mujer de tu vida ahí? ¿Qué? No sé No, no, no No le vas a cantar No me ha pasado No te ha pasado Pero no te puede pasar No me digas que en los viajes no hay buenas opciones Claro, sí Hay buenas opciones